¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Vigilantes. No olvides suscribirte y comentar. Esta extraña tormenta es captada entrando en San Antonio, costera de Chile. ¿Qué te parecen estas desperduznantes imágenes, signas del fin del mundo? Pues claro. ¡Qué te parecen estos fenómenos que han captado en los cielos de Texas! ¿Alguien sabe qué es? ¡Gracias! Espectacular fenómeno ovni es captado en los cielos del Reino Unido. Espectacular video de un ovni grabado en los cielos de Estados Unidos. El Pentágono confirma el video del ovni captado sobre California. Publicado por el documentalista de Estados Unidos, Jeremy Corbell, en su Instagram en julio de 2019. Donde capta un objeto volador no identificado moviéndose velozmente sobre el agua, luego del cual desaparece. Gracias por visitarnos. Apóyanos compartiendo y dando like al video. Síguenos en Facebook, YouTube y Twitter como Los Vigilantes. Yo soy Dexter y gracias por escucharme.